de la vía navideña, el lugar que ha sido adornado con una gran variedad de figuras representativas de esta temporada. Con estas imágenes nosotros les damos la bienvenida, los saludamos y los invitamos a que se queden con nosotros porque en la próxima hora vamos a conocer las noticias más importantes de este lunes. Así es, nuestros titulares a continuación. Pollo Campestre, 30 años de ser orgullosamente hecho en El Salvador, presenta los titulares de Hechos de la Noche. Cuatro jóvenes fueron asesinados por presuntos pandilleros en Santo Domingo de Guzmán, Sonsonate. En minutos ampliamos. Desde Nicaragua, el expresidente Mauricio Funes acusa a los diputados de ciertos partidos políticos de aceptar sobornos a cambio de la reelección del fiscal general de la República. Tenemos las reacciones. El partido Arena fue sancionado por el Tribunal Supremo Electoral. En breve le contamos las razones. Cancillería condenó el uso de la fuerza contra centenares de migrantes que intentaron cruzar la frontera de San Isidro, que une a México con Estados Unidos. Mientras, el presidente Donald Trump reiteró a los centroamericanos que no son bienvenidos. En las últimas horas, la justicia de Panamá envió a juicio al expresidente Ricardo Martinelli por el delito de espionaje. Estas son las noticias. El fiscal general de la República se refirió a los casos de corrupción investigados y los avances hasta la fecha. ¿Cuáles son los casos de los que habló el funcionario? A continuación la nota. Antes de finalizar su periodo, el fiscal general Douglas Meléndez espera que sea analizada y resuelta la solicitud de extradición contra el exmandatario Mauricio Funes, implicado en el caso saqueo público. Meléndez también sigue exigiendo explicaciones a Interpol por no emitir difusión roja contra Funes. Las respuestas poco a poco están llegando. De los informes de Interpol sí hemos tenido algunos documentos que nos han remitido últimamente y también se han tomado varias entrevistas. Lo que nos falta es al final determinar si hubo alguna irregularidad o no la hubo. Ya tenemos toda la información. Mientras avanzan las investigaciones en otros casos como el de Corruptela, que implica a su antecesor Luis Martínez, ahora aparece el nombre de Ramón Iván García, magistrado de la Cámara de lo Penal de Cojutepeque, quien también habría formado parte de una cadena de favores que operaba desde el Ministerio Público. Dinero a cambio de inmunidad. Lo que hay que hacer es examinar bien esa información a efecto de determinar si hubo algún cometimiento de algún delito. Pero ahí, en ese tema de ese vaciado de teléfono, hay cantidad de información. Si la fiscalía presentó una primera parte al juzgado del vaciado de teléfono, creo que falta más todavía que trabajar ahí. En este momento nosotros no teníamos ni teníamos una investigación abierta en contra de él. Lo que ocurre es que hay que analizar toda esa información que se vació desde el teléfono. Ahí hay cantidades de cosas, de conversaciones de todo tipo, es decir, relacionadas con casos. El fiscal afirma que las investigaciones continúan y faltan pruebas por presentar. El teléfono del exfiscal general está siendo analizado y los mensajes que intercambió con ex y actuales funcionarios siguen saliendo a la luz. Sin embargo, contra el magistrado Ramón Iván García, aún no hay una investigación abierta. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. La solicitud de extradición del expresidente de la República, Mauricio Funes, fue uno de los primeros puntos tratados en la Corte en Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Al igual que los casos contra ex y actuales funcionarios investigados por la exigión de probidad, por supuesto, enriquecimiento ilícito. Así lo revelaron el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el magistrado de la Sala de lo Penal, Leonardo Ramírez Murcia. Ambos afirmaron que estos procesos serán analizados a profundidad hasta el año que viene, por lo que se descarta una resolución antes de finalizar este 2018. Salvo una excepción relacionada a las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de Nayib Bukele, aspirante a la presidencia de la República. El Corte siempre tiene bastante trabajo, tanto jurisdiccional como administrativo, pero estamos tratando de resolver todas las cosas que se van presentando. ¿Y del veto presidencial ya hablaron? Sí, ya de eso se ha mandado a oír ya a las partes, ¿verdad? ¿Para cuándo? Ya con la notificación respectiva, ¿verdad? De ahí le empieza a correr el tiempo que tiene para contestarla. Ya están listos para que Corte Plena conozca. Estos casos son el de Doña Ana Vilma, el de Don Zifrido, el de Don Guillermo Gallegos y Don Noé Orlando, el apellido no me recuerdo, pero es un exdiputado también. Irregularidades en el arrendamiento del mercado Cuscatlán continúan denunciando el alcalde de San Salvador. Asegura que hay mucha tela que cortar respecto al pago del inmueble, que es más del doble de lo que los dueños pretendían cobrar. Al respecto, hizo duros señalamientos en contra del excedil Nayib Bukele y dice que la investigación está en manos de la Fiscalía. Sí se está investigando alrededor de por qué y qué es lo que había detrás, porque puede haber lavado dinero, puede haber actos de corrupción, detrás de que se pague 56 mil dólares más de lo que pretendía el dueño del inmueble. Hemos encontrado cosas como el Troll Center, que le pagaban 35 mil, 36 mil dólares mensuales desde el Instituto Municipal de la Juventud. Hemos encontrado como producciones audiovisuales que hacía la Alcaldía de San Salvador, facturando 25, 30 mil dólares mensuales también a un señor estrechamente vinculado a Bukele. Y esta tarde la subcomisión para el estudio de las candidaturas a Fiscal General de la República continuó con la cuarta ronda de entrevistas. En medio de señalamientos de fraude de parte de un expresidente de la República. Uno de los aspirantes que más llamó la atención fue el ex jefe del Ministerio Público, Félix Garril Zafi, quien ostentó ese cargo entre 2006 y 2009. Considera que su experiencia pesa en este proceso de depuración de una lista integrada por 32 candidatos. Ya la experiencia que se tiene me permitiría entrarle mucho más rápido a los temas, no estar calentando mucho, llegar a conocer la institución, ya básicamente ya se conoce. Ahora se tienen herramientas que durante mi anterior gestión no se tenía. Hubo quienes incluso aprovecharon para pedir un voto de confianza al sector femenino del primer órgano de Estado. Señoras parlamentarias, necesito su apoyo y su voto. El mismo día que ustedes me nombren como Fiscal General, ese mismo día, o a más tardar dentro de las 24 horas, una mujer será nombrada Fiscal Adjunta. Un proceso al que ha dado seguimiento desde Nicaragua el expresidente de la República, Mauricio Funes, quien en reiteradas ocasiones, vía Twitter, ha expresado un plan para reelegir al actual fiscal a cambio de inmunidad. Señalamientos a los que respondió Guadalupe Vázquez del partido Gana. Yo desconozco prácticamente que hubo alguna empresa telefónica que estuvo tratando de sobornar. Yo creo que un expresidente debería de enfrentar la justicia y venir a decir, mire, yo aquí están los nombres y aquí están esto y me vengo a poner, si no estar como chantajeando. Tras estas declaraciones, Funes nuevamente tuiteó. Es lógico que el diputado Vázquez diga que desconoce los pagos. En breve revelaré otros sobornos. La palabra fraude ha sido constante en las publicaciones del exmandatario, implicado en el caso saqueo público y sobre quien pesa una orden de captura. Señalamientos a los que el fiscal general ha preferido hacer caso omiso. En relación a lo demás que usted me está preguntando, creo que no vale la pena hacer ningún comentario. En medio de esta controversia, el proceso para elegir al próximo jefe del Ministerio Público avanza. Los últimos llamados a entrevistas se presentarán el 29 de noviembre. Posteriormente dará inicio la etapa de evaluación que definirá a los candidatos con mayor posibilidad de ostentar el cargo de fiscal general. Con imágenes de Erick Alfaro, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Vamos a cambiar de tema. Un cuádruple homicidio se registró en el caserío Tempisque, Cantón, Caulote, del municipio Santo Domingo, en Guzmán, en Sonzonate. Los jóvenes asesinados fueron identificados como Rudy Arevalo, Carlos García, William Portillo y un menor de edad. Los cuatro, según las autoridades, fueron asesinados por seis presuntos pandilleros y sus cuerpos lanzados desde una cascada de 150 metros de altura. La policía investiga el móvil de este múltiple asesinato y está tras la pista de los implicados. Y el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, confirmó que hay varios miembros de una familia que están desaparecidos en el Congo, en el departamento de Santa Ana. Ellos fueron privados de libertad, de acuerdo a las declaraciones, por presuntos delincuentes. Según las investigaciones, una de las personas fue encontrada asesinada y continúa en la búsqueda de otras cuatro. Estamos hablando del cantón El Tinteral y se ha continuado con la búsqueda. Desde el momento mismo de haber tenido conocimiento del hecho, se ha continuado con las labores de localizar a las personas. Por el momento, esto es lo que podemos referir, pero que se sigue con el trabajo ya en el sector, en la zona. ¿Cuántas personas continuarían desaparecidas? Podrían ser entre tres y cuatro personas. ¿Son miembros de una misma familia? Todos son miembros de un grupo familiar, sí, efectivamente. ¿Y esa familia en qué información tiene? ¿Son las personas de familia? Bueno, eso todavía habrá que determinarlo. Y en lo que va del 2018, tres mil veintisiete salvadoreños fueron asesinados. En noviembre se cometieron a nivel nacional 213 crímenes y en las últimas 24 horas se registraron siete homicidios. Y en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se registró un nuevo hecho de feminicidio. Una joven de 25 años fue asesinada en Usulután. El principal sospechoso del crimen es su expareja sentimental. En las afueras de una cervecería en el municipio de Lehuayquín, un hombre asesinó a tiros a una mujer identificada como Sandra Guadalupe Vaquerano Sorto, de 25 años de edad, quien residía en Concepción Batres. El victimario fue identificado como Walter Wilman Martínez Arana, residente en el mismo municipio. Según la Policía Nacional Civil, el victimario mantenía relaciones sentimentales con la víctima, quien habría recibido varias lesiones de arma de fuego en el rostro y en el pecho. Bueno, sucede que este sujeto al parecer tenía relaciones de pareja con la muchacha. Y como que él quiso tocarla, ya no se dejó tocar y bueno, él reaccionó violentamente. El responsable aún no ha sido capturado por la Policía Nacional Civil, ya que habría huido de la escena con rumbo desconocido. Responde al nombre de Walter Wilman Martínez Arana, de 43 años de edad. Este señor tiene antecedentes policiales, ha estado incluso detenido por la pertenencia, aportación o conducción ilegal, hoy responsable de arma de fuego y de amenazas. Estas autoridades policiales ya le siguen la pista al victimario y han emitido alerta en todo el departamento. Por lo que esperan pronto llevar ante la justicia al asesino de esta mujer. Informó para Impacto Noticias, José Vigil. Y a la fecha, la Policía Nacional Civil reporta 353 feminicidios a nivel nacional. 73 casos menos al comparar las cifras con el año anterior. La tendencia es a la baja según las autoridades al cierre del 2018. Sin embargo, lamentan que muchas mujeres por temor a represalias se nieguen a denunciar a sus agresores. Y organizaciones feministas marcharon en la capital para exigir a las instituciones que se respeten los derechos de las mujeres. De acuerdo a la cifra de organismos internacionales, en 2017 hubo 68 muertes violentas de mujeres. Y hasta el 25 de noviembre de este año, la cifra era de 353 asesinatos en contra de este sector de la población. Esta actividad se realizó en el marco del Día Internacional en contra de la violencia contra las mujeres. De este año se registraron al menos 12.310 hechos de violencia contra las mujeres, incluyendo violencia feminicida, violencia sexual, física y patrimonial. Y luego que las diputadas del Partido Arena interpusieron una demanda contra el diputado de Cambio Democrático Juan José Martel ante la unidad de género de la Asamblea Legislativa por expresiones de violencia hacia las mujeres debido a publicaciones en redes sociales, el legislador se defendió y acusó a sus compañeras en el Congreso de montar un show político. Y esto no puede ser parte de un show de campaña electoral. Si quieren discutir con seriedad la problemática de la mujer, si quieren discutir con seriedad las condiciones que generan la exclusión de la mujer en nuestras sociedades, la histórica situación de desventaja que han vivido, hagámoslo en serio y a fondo y con hechos. Ese tuit no se refería a las diputadas del Partido Arena. Pues hay que preguntarles a ellas. Pero su intención al publicarla. Hay que preguntarles a ellas cuál, por qué ellas se sienten aludidas por ese tuit. Hay que preguntarles. Y en estos últimos días ha acaparado mucha atención mediática a la situación del mercado Cuscatlán, que fue puesto por sus propietarios en alquiler. Además, se ha dicho que este mercado debe ser sometido a una investigación, o por lo menos el contrato de este local. A esta hora, el candidato a la presidencia de la República por el partido Gana Nuevas Ideas, Nayib Bukele, está dando declaraciones a través de las redes sociales y ha hablado precisamente de este tema. Vamos a escuchar lo que está diciendo Nayib Bukele. Vamos a asegurar que cada uno de nuestros votos sea contado y sea respetado. Entren a www.porelsalvador.com. Organicen su comando familiar. Construyamos la organización popular más grande que ha visto nuestro país en su historia y defendamos la victoria del 3 de febrero como un primer paso para las victorias que vendrán. Estoy seguro que con la ayuda de Dios, este 3 de febrero, le vamos a mandar un mensaje a los mismos de siempre. Y vamos a hacer historia. Muchas gracias por permitirme llevarle este mensaje hasta donde quiera que esté. Escuchábamos parte de las declaraciones. De la transmisión. Ya al final, ¿no?, de estas declaraciones del candidato Nayib Bukele, el candidato a la presidencia. Así es, bueno, recordemos que el tema del mercado buscatlán ha estado en boga durante los últimos días, pero bueno, eso es parte de las declaraciones que él daba. Pero tenemos más situaciones que están en desarrollo a esta hora, Roxana. Así es, vamos a una pausa comercial con estas imágenes. Ya iniciamos el noticiero presentándolas también a través de la microondas. Estas están siendo captadas en el redondel Masferrer, donde este pasado fin de semana se llevó a cabo la inauguración de la Villa Navideña, lugar que ha sido adornado con una gran variedad de figuras representativas a esta época de fin de año. Y así vamos a la pausa. Ya regresamos con más de Hechos y Emisiones. Imágenes que han dado la vuelta al mundo. Centenares de centroamericanos intentaron cruzar la frontera que les separa de Estados Unidos. Lo hicieron por encima y por debajo del muro, incluso con sus niños en brazos. Para evitar su avance, los agentes fronterizos los dispersaron con gas lacrimógeno y pelotas de goma. Este incidente ha incrementado las alertas en San Isidro, puerto de ingreso en México, cuya seguridad será reforzada en estos últimos días. De los 500 migrantes que intentaron tocar tierra estadounidense de manera ilegal, 70 fueron detenidos y serán deportados a sus respectivos países en las próximas horas, de acuerdo a lo que han informado las autoridades mexicanas. Y también hoy el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que no va a permitir la entrada de más migrantes. El periodista de La Voz de América, Jorge Agobian, nos amplía el siguiente enlace. El futuro de miles de inmigrantes centroamericanos continúa siendo un enigma, al no saber si entrarán o no hacia Estados Unidos, luego de las declaraciones del presidente Donald Trump y la postura de la Casa Blanca sobre este tema. El mandatario estadounidense habló el día de hoy desde la Casa Blanca y decía que nadie podrá entrar a Estados Unidos a menos que lo haga de manera legal en una puerta de entrada. El presidente también hacía referencia a lo sucedido el día de ayer en la frontera, en el paso fronterizo de San Isidro, frontera que une a México y Estados Unidos. Decía que la patrulla fronteriza tuvo que hacer uso del gas lacrimógeno para tratar de disuadir a estos manifestantes rudos, como los catalogó, pues estaban atacando a la patrulla fronteriza. Esto ha generado críticas en la sociedad estadounidense, también incluido algunos grupos de legisladores demócratas que han ido en contra de esta acción que se generó el día de ayer en la frontera. Mientras tanto, en Tijuana más de 4 mil personas esperan para entrar a Estados Unidos y las autoridades dicen que otro grupo de 5 mil personas podría estar llegando en los próximos días. El alcalde de esa localidad ha pedido ayuda a las Naciones Unidas y también ha declarado una crisis humanitaria en el lugar por la llegada masiva de estos inmigrantes. Del otro lado de la frontera, el resguardo continúa siendo un tema prioritario. Mayor seguridad se ha generado luego de estos disturbios el día domingo, al tiempo que desde Washington el presidente también tuiteó el día de hoy que podrían cerrar de manera permanente la frontera si es necesario. Desde Washington soy Jorge Agobian de La Voz de América. Jorge Agobian, por actualizarnos, esta situación de muchísima trascendencia en el tema migratorio. Y siempre hablando de este tema, las caravanas de centroamericanos generan alerta entre diferentes organizaciones sociales. La desaparición de centenares de personas es preocupante, aseguran. Responsabilizan al gobierno mexicano por la falta de políticas que protejan a los centroamericanos en su camino hacia los Estados Unidos. Partieron buscando mejores condiciones de vida fuera de sus países natales, con la ilusión de llegar a Estados Unidos, país en el que no son bienvenidos. ¡Avánsele para allá! ¡Avánsele para allá! ¡Avánsele! ¡Avánsele para allá! Del 11 de noviembre al 10 de diciembre, la casa del migrante en Guatemala atendió a 25 mil centroamericanos procedentes del Triángulo Norte, quienes en caravana días después llegaron a México, país en el que habrían desaparecido al menos 200 personas. Así lo denunció Mauro Berzeletti, director del Centro Pastoral del Migrante. Y justamente es una acción de las estructuras criminales que operan en México y que realmente están secuestrando, porque justamente la nueva modalidad de migrar de forma masiva realmente ha hecho con que el negocio del narcotráfico, el crimen organizado, se haya reducido desde los países de origen hasta el país de destino. Entre los desaparecidos se contabilizan más de 30 menores de edad. Según las investigaciones, estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y a la trata de personas le siguen los pasos a los migrantes, quienes en suelo mexicano están desprotegidos. México se está desprotegiendo las personas que están de paso por este país y justamente las están entregando en las manos de las estructuras criminales del narcotráfico y del crimen organizado. Denuncian además que los mensajes de cero tolerancia hacia las caravanas fomentan el odio contra las personas que solo buscan un mejor futuro. Huyen de sus países por la falta de acceso a la educación, salud, el desempleo y la inseguridad. Ante estos hechos expresamos nuestra solidaridad para todas las personas que son parte de esta caravana. Eso es lo que refleja la crisis de la región, en especial con las niñas y los niños de todas las edades que están emprendiendo el camino con sus familias o sin acompañamiento de sus familiares. Piden a los gobiernos dejar de llamar criminales a los migrantes y exigen que se abran espacios de inclusión, sobre todo para los niños quienes deben atravesar esta odisea hacia Estados Unidos. También hacen un llamado a los gobiernos para que afronten la crisis de manera directa y piden al nuevo presidente mexicano ofrecer ayuda a los indocumentados. El Salvador ahora está entre la espada y la pared, afirma las organizaciones que velan por sus derechos, pues ante el cambio de gobierno el próximo año, retomar las riendas de la nación será una lucha cuesta arriba. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Y el tráfico de personas es uno de los principales delitos del crimen transnacional. La mayoría de sus víctimas son mujeres y niñas. Trata de personas es el tercer negocio más lucrativo de las estructuras criminales que operan en el Triángulo Norte y México. El 70% de las víctimas son mujeres y niñas. En 2016, al menos 2.5 millones de migrantes cayeron en estas redes. Situación que las autoridades de la región centroamericana y del Caribe buscan erradicar. El Salvador ya ha hecho su parte, según el titular de la cartera de justicia y seguridad. Ha contribuido a desarticular estructuras que se dedicaban a nuevas modalidades de trata, como las que conocimos ya durante el presente año de matrimonios forzados, en el caso que se denominó viudas negras, el pago por los servicios sexuales en el caso de menores de edad. Para que el combate al crimen organizado pueda tener éxito, es necesario que todos los países sumen esfuerzos. La forma de llegar a ellos tiene que ser regionales, multiregionales y, por supuesto, multilaterales. El cometimiento de los delitos detienen el desarrollo social y económico de los países, como el caso de la corrupción, en el que anualmente se estima que son robados 2.6 trillones de dólares en el mundo, esto sumado a otros hechos. La violencia también se ha vuelto en una de las causas principales para la migración, el desplazamiento y el refugio. Las cifras de homicidios, como sabemos, en El Salvador, Honduras y Guatemala son de las más altas del mundo. Las solicitudes de refugio y asilo de ciudadanos de estos países se triplicaron entre 2014 y 2017. En la mayoría de los casos, los países del Triángulo Norte solo son usados como canales de tránsito por el crimen transnacional, ya que el destino que buscan es del sur al norte del continente y viceversa, sobre todo en el tráfico de drogas y armas. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Y aunque no hay salvadoreños involucrados en los altercados entre miembros de las caravanas de centroamericanos y agentes de la patrulla fronteriza, el gobierno condenó el uso de la fuerza por parte de los Estados Unidos al utilizar gas lacrimógeno y balas de goma para dispensar, o para dispersar, mejor dicho, a quienes intentaban ingresar a la fuerza a los Estados Unidos. Cualquier uso de la violencia en contra de cualquier persona, y particularmente contra los migrantes, pues es un total rechazo. Lo cierto es que la atención a la población migrante debe ser bajo los estándares de protección de los derechos humanos. Y las oportunidades que logran obtener muchos jóvenes para poder desarrollarse en el ámbito educativo y laboral muchas veces depende del entorno en el que viven. Las adversidades hacen que algunos declinen en sus aspiraciones. Un reciente estudio nos explica estos factores. La juventud es una etapa crítica en la vida de todo ser humano, periodo en la que se toman decisiones como la profesión a que se dedicará y el trabajo al que se aspira. Metas que muchas veces son frustradas por factores como la inseguridad y la estigmatización de la sociedad. Esto ocasiona que muchos adolescentes sean catalogados como ninis, que según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo y FUSADES, viven en un entorno que no les permite progresar. FUSADES está consciente de que la realidad que vive el país es una realidad difícil. Vemos lo que pasó durante las últimas semanas con las caravanas que migran hacia Estados Unidos y ayer lo que pasó en la frontera México-Estados Unidos, una triste realidad, pero sí refleja una triste realidad de lo que está pasando en la región. Para conocer la realidad de estos jóvenes se presentó el libro Millennials en América Latina y el Caribe, Trabajar o Estudiar, analizando los estereotipos y prejuicios que pesan sobre los 20 millones de ninis que habitan en la región. En El Salvador se encuestaron a 1.442 jóvenes de 15 a 24 años del área metropolitana de San Salvador. El 53% se dedica exclusivamente a estudiar, el 8% combina estudios con trabajo, el 16% solo trabaja y el 24% no estudia ni trabaja. En el momento que los jóvenes tomen la decisión de elegir entre el estudio y el trabajo, se deben considerar muchas variables, que no solo tienen que ver con la oportunidad de acceso a la educación, como por ejemplo los años de escolarización promedio, el nivel socioeconómico, sino también otros elementos como la paternidad temprana, a la cual se mencionaba la señora embajadora, o al entorno familiar, o a la seguridad. Las mujeres de este sector de la población también están en desventaja. La mitad de las catalogadas como ninis realizan trabajos del hogar o trabajos de cuidado no remunerado, y más del 60% se convirtieron en madres a temprana edad. Más que nada la proporción terrible de mujeres que están afectadas por ese fenómeno, especialmente las jóvenes que han tenido un embarazo adolescente, o sea que ya fueron madres antes de llegar a los 19 años. En el caso de los hombres, el asedio de las estructuras criminales y la falta de experiencia laboral les dificulta salir de este segmento de la población que siga creciendo en el país. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Vamos a una nueva pausa comercial. Ya regresamos con más noticias. Gracias por continuar con Hechos de Misión Estelar en este día lunes. Les contamos rápidamente, más de 23 mil ciudadanos estarán en la Junta Receptora de Votos. El Tribunal Supremo Electoral notificará a los elegidos cuándo deben iniciar con el proceso de capacitación. A continuación la nota. Más de 23 mil personas integrarán las juntas receptoras de votos en todo el país el próximo 3 de febrero. Fueron elegidos de un universo de 69 mil salvadoreños. El sorteo se realizó en presencia de los representantes de los partidos políticos, fiscalía y magistrados, en cumplimiento de la ciudadanización de los organismos electorales temporales. Aclararles es un proceso totalmente distinto a lo que es para consejos municipales y diputados. Acá no vamos a tener listas cruzadas, no vamos a tener voto por rostro. Y de esos 2 millones 859 mil vamos a llenar 23 mil 153 propietarios faltantes. Para eso nosotros vamos a utilizar un medio aleatorio y la primera forma de aleatoriedad es generar listas. La lista no está en firme, deben ser depurados los salvadoreños mayores de 60 años, los empleados del TSE, integrantes de las juntas electorales, miembros de consejos municipales y quienes no saben leer o escribir. Los magistrados están contra el reloj para juramentar y capacitar a inicios de diciembre a quienes cumplan los requisitos. En esta semana que finalicemos el proceso de depuración, porque además tenemos un plazo para nombrar a los miembros de la Junta Receptora de Votos, verificaremos también la afiliación partidaria. 4 de diciembre es la fecha que establece el calendario para nombrar a los miembros de mesa. Y tenemos inicialmente programado para el 8 de diciembre el inicio de las capacitaciones. A los integrantes de las JRB se les cancelarán 25 dólares por el día de la votación y 15 dólares a los vigilantes. Es decir, que se designarán más de 4 millones de dólares, tomando en cuenta una posible segunda vuelta. Con imágenes de Ricardo Tobar, Robatres, Noticiero 8. Y esta tarde el Tribunal Supremo Electoral sancionó al partido Arena por no brindar el balance de ingresos de unos 65 mil dólares que fueron utilizados en las pasadas elecciones legislativas y municipales. Así lo explicó el magistrado del ente colegiado, Miguel Ángel Carduza. El partido fue multado por no revelar el balance contable de ingresos, no entrega recibos de donación y debido a que los datos presentados al Ministerio de Hacienda y al Tribunal Supremo Electoral no coinciden. Todavía no se sabe cuánto es la multa. El tribunal anuncia su fallo, que exonera por dos puntos y sanciona por uno. Y posteriormente el tribunal, en base a la ley, tiene 15 días para dar la sentencia por escrito. Y en la sentencia por escrito ya se hace el análisis de dosimetría sancionadora para determinar con cuánto sancionamos. Y el candidato a la presidencia de la Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja, presentó su plataforma de visión integral de salud. Dice que su principal apuesta es la de humanizar y universalizar los servicios de salud bajo tres ejes fundamentales. Eficiencia, calidad, asistencia y universalización de la atención sanitaria. Enfatizaron en que van a trabajar en la descentralización de los servicios y el abastecimiento continuo de medicamentos. Porque el enorme desafío que tenemos en cuanto a salud en este país es que el sistema está fracturado. Pero la nueva visión del país conlleva la búsqueda de acuerdos y de la unidad nacional alrededor de esos grandes temas. Y por ende, uno de los grandes acuerdos que nuestro país necesita es un gran acuerdo nacional para la salud. El cual lo van a liderar todos ustedes con el apoyo de nuestra presidencia. Tiene nuestro compromiso. Y continuando con sus acercamientos con la comunidad estudiantil, el aspirante a la presidencia por el FMLN, Hugo Martínez, tuvo un conversatorio con alumnos de distintas carreras de la Facultad Multidisciplinaria de la Universidad de El Salvador en San Vicente. Martínez dijo que es importante potenciar los aprendizajes, vocaciones, talentos y destrezas de la juventud. Y la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones presentó este lunes la rendición de cuentas durante el periodo 2014-2018, resaltando los logros obtenidos como la portabilidad numérica, que a la fecha se han realizado más de 713 mil trámites gratuitos, la reducción de la tarifa en cargo de telefonía, las reformas a la ley de telecomunicaciones y el proceso hacia el encendido digital que se tiene previsto inicie antes del 31 de diciembre de este año 2018. Las personas con la misma cantidad de dinero pueden hablar muchísimo más tiempo, tanto en telefonía móvil como en telefonía fija. Pero algo que hizo un antes y un después en el mercado de las telecomunicaciones fue sin duda la portabilidad numérica. La portabilidad numérica le permitió a este país tener una historia de éxito. Demostramos que tenemos capacidad técnica para entrelazar las tecnologías de todos los operadores de telecomunicaciones. Demostramos que el ente regulador junto a las empresas de telefonía somos capaces de hacer transformaciones tecnológicas en el país con el respaldo de la ciudadanía. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Vamos con un resumen de noticias. El presidente Salvador Sánchez Heréndez sacó en su informe de fin de año haber creado las bases para un cambio estructural de la economía que prioriza la infraestructura, energía eléctrica y estabilidad fiscal. El informe resume el cumplimiento de los objetivos y planes casados en el plan quinquenal de desarrollo al inicio de la gestión. La inversión social para atender las necesidades urgentes de las personas más desprotegidas e históricamente marginadas ha sido una de las prioridades del presente gobierno. Las áreas de mayor inversión han sido salud y educación. En los últimos 10 años se ha duplicado a 800 los establecimientos, mientras que la educación se ha garantizado el acceso con los diferentes programas desde básica hasta universidad. El vicepresidente Óscar Ortiz destacó los avances impulsados desde el inicio de la presente administración. 2018 será el año de mejor desempeño económico, con la mayor inversión de la historia del país en el campo social, en educación y salud, puntualizó el vicemandatario. Y nos vamos a despedir con las siguientes imágenes desde el Redondel, Masferrer, y es que ahí desde el pasado fin de semana se ha llevado a cabo la inauguración de la vía navideña. Así es, esto está abierto al público para que ustedes puedan visitarlo junto a su familia, sobre todo hoy que se acerque ya las festividades de fin de año. Y cerramos esta entrega de Hechos en Misiones Estelar. Hasta mañana, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.